Bienvenidos de vuelta a SotoGamper, loco chito muerto, hoy vamos con otro juego para el canal Bueno, no estamos viendo con Assassin's Creed 4 y nos quedamos en que describimos que nuestro amigo James Kidd es un asesino Y ahora tenemos que redimirnos e intentar ser ahora parte de su credo A ver, ahora vamos a la misión porque la verdad estoy en zona roja He tenido que avanzar unas cuantas cosas, he conseguido mejorar el jackpot ¿Qué harás con tu parte del botín que le robemos al gobernador Torres? ¿Volver a África como todo un rey? No jodas Buen punto Con esta tez y esta voz, ¿en qué otra parte del mundo podría sentirme tan cómodo? Este país es mi mejor alternativa Este país llamado Jackdaw Donde conozco a todos y todos me conocen Y ahora vamos juntos No siempre por amor, sino para mantener el país a floto Creo que te entiendo Naveguemos pues Por los tripulantes del Jackdaw Vamos allá Estoy jodido Tengo, destruye los defensas del puerte Pues allá vamos ¡Al trapo! ¡Al trapo! ¡Huevones! ¡Al ataque! ¡Hay que destruir ese lugar! ¡Y quedarnos con ese puerto! ¡Al ataque! ¡Mis marineros! ¡Ay Dios! ¡Pues espero darle! ¡Listos de lejos con nuestro mortero! ¡Listos para disparar! ¡Tomen! ¡Juego! 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 ¡Denle duro! Vale Le hemos vulnerado una parte Falta el otro ¡Fue abajo! ¡Hay fuego por todos lados! ¡Rápido antes de que nos ataquen estos cagones! ¡Ay Dios! ¡Fuego! ¡Mierda! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Denle duro! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Abre el fuego! ¡Lo logramos! ¡Tenemos el fuerte! ¡A darle! ¡Galeón enemigo! ¡Enraquín! ¡Frigad todas las velas! ¡Mierda! ¡Claro! ¡Sigo siendo con un galeón! ¡Denle fuego! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Capitán! ¡Abre el fuego justo allí! ¡Fuego! ¡Denles fuego! ¡Fuego! ¡Denles duro! ¡Vamos a por ese barco! Creo que tengo equipo del otro lado, ¿verdad? Captura al fuerte ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a por ese barco antes de seguir avanzando! ¡Al abordaje, chicos! ¡Denles duro contra el muro! ¡A ver! ¡Tomen! ¡Estoy intentando dispararles por si no te has dado cuenta! ¡A la borraje, mis hombres! ¡A la borraje, mis hombres! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ah! ¡Muerte a los infieles! ¡Ah, bueno! Eso creo que no es una buena frase que tenga que decir, ¿verdad? ¡A ver! ¡Mierda! ¡Muerte de una vez! ¡Oh, oh! ¡Au! ¡Ay! ¡Ah! ¡A ver! ¡Toma esto! ¡Ja, ja! ¡Hijo de perra! Odio a estos tipos que pueden hacer eso ¡Perdió un tripulante! ¡Por vuestra culpa, pendejos! ¡El barco es nuestro! ¡No! Vale, amigos míos Tengo notoriedad un poco Que me he perdido mucho el jackpock Enviar a flota de Kenway Vende tu ron y tu azúcar A la capitana del puerto Y en el O en el campero del capitán Para obtener 300 vales Para obtener... No, 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 no Eso no es ¿Qué significa eso de la flota? No es lo que no entiendo O sea, ¿puedo conseguir otra flota? Ah, vamos a hacer otra flota Tal vez necesite mucha ayuda Para lo que se viene Felicidades, capitán No entiendo muy bien Cómo es eso de la flota Ya, la cosa es que todavía creo que debía haber mejorado mi barco Porque está a la legua Ay, Dios Este juego bajó de mi disco duro Creo que lo que tengo que hacer ahorita es Bueno Subir bastante los videos a YouTube Y luego ver qué es lo que pasa Atracar Hay que atracar Y luego ir a por este bar Por este lugar Hemos destruido este lugar para algo Así que hay que hacerlo ahora Hay que ir por ese... Captura el fuerte Voy por ese fuerte A ver qué es lo que hay aquí ¡Peguenme paso! ¡Peguen por aquí! Parece que los... Parece que los piratas ya estuvieron aquí antes Parece que ahí está el capitán Sería bueno hacerle un asesinato aéreo Así no tendría tantos problemas A ver si puedo subir ¡Vaya hola a su excelencia! Me dijeron que estaría aquí Conozco tu rostro, pirata Pero antes tenías un nombre falso Ah, sí, lo recuerdo Era Duncan Walpole Lo echo de menos Sí Dígame ¿A qué se dedica un gran maestre templario en su castillo? Preferiría no decirlo Y yo preferiría no cortarle la lengua Y dársela de cober Hace dos años Ofrecimos una recompensa Por el sal Ahora alguien lo ha encontrado Este oro es un rescate ¿Quién ha sido? ¿Quién lo ha obtenido? No tienen muchas personas aquí, amigo Un esclavista llamado Lawrence Prince Vive en Kingston Genial Gracias No tiene esta historia, Torres Y queremos que la concluya Pero lo haremos a nuestra manera Con su oro Y con usted Le tenemos prisionero Perro Tenemos al maestro templario Es hora de llamar a nuestros amigos asesinos Y a ver los que Espero que con esto me redima En serio Misión completada Ataca al fuerte con el mortero No sé qué significa el mortero Asesina el carrer En carrera al oficial ¡Ay, venga! Yo hice un asesinato aéreo Vale, o sea ¿Qué es esto? Interesante O sea, si consigo un fuerte De estos lugares Automáticamente Logro obtener Todo lo que hay en este lugar ¿No? O sea, ya no será Ya no será Ya será visible Ya no será invisible Ok, entonces Creo que esto haría Fuera de cámara Conseguir estos morteros Creo que todos son difíciles Más o menos Porque los que tienen Un circulito son fáciles Pero los que tienen tres círculos Como este acá Será difícil ¿No? Así que voy a intentarlo No sé si lo voy a lograr Pero ya veremos El papa es inocente Veamos Acá hay Dos cofres Y dos fragmentos Y un contrato de navales Yo la verdad Lo que quiero es encontrar A los asesinos Para poder Bueno, ya saben Intentar conseguir Completar La misión La misión de eso De ese cofre Que hay ahí De esas llaves templarias Ok Ahora La siguiente misión Está ¿Hasta dónde? Está un poquito lejos Está por aquí En Kingston Pero creo que primero Iré por este mortero En Navaza En Navaza Si consigo ese portero En Navaza Puede conseguir más objetos Acá por lo menos Veo que hay un Altalaya Pero no veo que haya Algún objeto Y esta es una cueva Petite cavern Hay dos Una misión Y unas cosas Y acá ¿Qué hay? A ver Quería ver ¿Qué hay acá? En Tortuga Hay cofres Hay una talaya Y hay una De esas cosas Que son para El Maya Vale Esto haré fuera de cámara Esto de los Templarios Esto también hay dos Vale Ese es interesante Vale Voy primero por este mortero Voy a intentar conseguir Todos los morteros De una vez De una lanza Así voy a No voy a perder Tanto tiempo En serio Porque la verdad Me interesa más Conseguir esos Esos lugares Para Tener todo el mapa Completo Y no perder tiempo Ya saben a lo que me refiero Que literalmente no quiero Tener No tener el mapa Completo Y así Seguir el juego ¿No? Me intriga Me intriga Pero me dice Me imagino Que lo que hay ahí Es una ballena ¿No? Habrá tiburón Vale A ver Creo que acá hay un tiburón Veamos Que hay aquí Ese es un tiburón Me lleva el diablo Lo estoy viendo Si Yo también lo veo Es un tiburón asesino Se va A ver Tranquilos Casi lo logramos Si ya lo se Mierda Dando la vuelta Mierda Ah venga Si 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 Lo logramos Lo atrapamos Es un tiburón asesino O un tiburón lapial No me acuerdo Como son los tiburones Tenemos un tiburón Es un tiburón asesino Dígame que es un tiburón asesino Bien hecho Mi piel de No No vi que era Bueno Ya no importa Ya he conseguido lo que quería Así que Vamos allá Nos queda 12.000 leguas Canten amigos míos Vale Esto me interesa bastante O sea que tengo que Completar el mapa Es como cuando hacíamos En Brotherhood ¿No? Es como lo que hacíamos En Brotherhood O sea Teníamos que destruir Todos los torres Para conseguir Que se libere Ese territorio Y ese territorio Sería nuestro Lo cual es Igualito en este juego Que nosotros liberamos Este territorio Y nos darán Esto a cambio Joder Lo malo Es que el juego Tiene tantos FPS O sea Miren esto Por el amor de Dios Esto es hermoso Pero al mismo tiempo Es trabajoso Lo que quiere decir Que para Conseguir Grabar este video De este juego Mi computadora Tiene que guardar Más almacenamiento O sea Miren Ahorita está 376 Y decimos Vamos 13 13 minutos No más 13 putos minutos Lo cual me dice Que ahora Creo que tendré Que bajar Algunos juegos O sea Tengo grabaciones Guardadas En mi computadora Incluyendo estos juegos Que tengo acá Que son de Assassin's Creed Así que Lo que tendría que hacer Es subir esos videos A Youtube Borrar esos videos Que tengo guardados Y hostia puta Ya estoy acá Guardo esos videos Abajo Guardar esos videos Y luego ahí Ya subiré Más videos De Assassin's Creed ¿Por qué? Porque así Creo que sería Denle 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 Es duro Tenemos uno menos Denle Juego Antes de que nos disparen Juego Denle Ay Dios Necesitamos más terreno Juego Juego Les dimos Juego No les dimos Ni un carajo Juego 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 Vale, a ver, por lo que veo Aún falta un culo Lo sé, lo sé, lo sé Pero qué quieres que haga, estoy acá metido entre las leguas ¡Juego! ¡Juego! Ya lo sé ¡Abajo! ¡Mierda! ¿Minas? ¡Juego! ¡Denle! ¡Cuidado! ¡Juego! ¡Juego! ¡Mierda! ¡Vamos a morir! ¡No me digas, idiota! ¿No ves que estoy jodido? ¡No! Estoy a punto... ¡Ya perdí! ¡Ya perdí! Vale, hay barcos Hay tipejos Tengo que pensarlo bien como derrotarlos Vale, tengo que pensar bien como en mi estrategia ¿Cómo puedo hacerlo bien? ¿O lo haría fuera de cámara como si no? ¿No? Vale, ya está ¡Joder! Lo siento si es que no pudieron ver como lo derroté Porque tuve que derrotar a bastantes barcos para recuperar él O sea, todos los barquitos que estaban por aquí Los he destruido Para que el jackpot tuviera más energía Y luego tuve que destruir esos malditos blabales En serio O sea, morí dos veces No, 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 no Toma el timón No, 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 no Quiero ser más cerca Atracar, acá está Listo Vale, lo que les digo Pues que ahorita tuve que hacer golpe, 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 golpe Y todo Sé que tenía que haberlo grabado Pero es que ya saben que les digo Que mi disco duro no tiene tanto espacio Mi computadora no es tan buena como un GPS Así que voy a intentar ahora Y llevarme este navío de acá Es el uno normal, ¿ah? Si este es uno normal No quiero saber cómo va a ser uno de difícil Joder Vale, hay Tres tipos aquí que tengo que matar Uno está abajo y otro que debe estar ahí arriba A ver Hey amigo Uno menos Quedan dos Tengo que atrapar a esos tipos A ver Creo que puedo eliminarlo Desde aquí arriba ¡Ja, ja, ja! ¡Uy! Un cofre Ah, quería agarrar el cofre Eduard Gracias Creo que puedo eliminarlo desde aquí No sé si puedo eliminarlo desde aquí No sé si puedo eliminarlo desde aquí Desde acá puedo ¡Ah, ya voy! ¡No, al otro! Quería eliminar a ese tipo ¡Ah, ya voy! Dos muertos Queda uno Creo que debe estar por acá Tranquilo chicos Ustedes encárguense Yo voy por esos oficiales Y los derrotaré ¡Ah! ¡A ver si te gusta esto! ¡Muérete! Listo Ahora queda uno Que está ahí abajo Creo que puedo eliminarlo Desde acá arriba ¡Ja, ja, ja! Me encanta hacer esto A los oficiales ¡Allá voy! ¡Toma ya! ¡Ja, ja! Todos quedan arrestados Hemos eliminado a sus oficiales De bando Debe estar por aquí abajo Señor oficial Hijo de la gran puta Mata al comandante del fuerte ¿Cómo está? Le doy mi saludo ¡Este fuerte es nuestro! ¡La cala pirata lo tiene! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahora es nuestro Hijos de puta! Ahora este territorio Es nuestro ¿Qué hay aquí? A ver Vale Hay bastantes cofres Y hay botellas Y hay lugares Donde puedo quedarme ¡Ay! Vale Para los que no sepan Este navío Lo he intentado En serio El super barco Lo he intentado Pero había dos Y son difíciles de matar Como Dios manda En serio Fue difícil Vamos de una vez A Kingston Joder En serio Fue difícil Eliminar esos bar Esos barcos Pero no lo logré No lo logré Eran dos barcos Uno con velas negras Y otros balas blancas Y fue difícil Lo voy a ser sincero No creo poder lograrlo aún Tendría que mejorar Más el barco Y ni siquiera sé cómo Bien Logramos una cala pirata Normal Me imagino Cómo será La cala pirata Máxima En serio O sea Será Super Difícil Como Dios manda Así que Voy a tener que averiguar Cómo arreglar eso Pero al menos Ya tenemos esta cala pirata Así que No nos van a dar problemas Por esta parte Pero en serio O sea Si esta ha sido normal Que solamente Ha tenido morteros Y barquitos por ahí Cómo va a ser uno Que sea difícil Eso voy a tener que ver Cómo arreglarlo Y eso va a ser difícil A ver Ahora tenemos que pasar Por estos barcos De acá Mierda Nos quieren disparar ¿Qué es esa cosa blanca? Están Peleando entre ellos Ah Es uno nuestro Mierda 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 Ese estuvo cerca Mierda 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 Aumentar bien un poco Aún no entiendo cómo usar ¡Hostia puta! ¡Esa es una! ¡Esa es una puta ballena! ¡Chicos! ¡Es lo que estaba buscando! ¡Carajo! ¡Ahí está la ballena! Mira ubicación Vale, este debe ser Kingston, ¿no? Aquí es donde Atraparon al tipo Viajar a Kingston Sí, sí, quiero viajar a este lugar Quiero ver qué es lo que No me están contando Si aquí está el sabio, aquí debe estar Aquí debo atraparlo ¡Ah! El hermoso Kingston Bienvenidos a un nuevo lugar, una nueva historia Un nuevo pasaje Vale, a ver ¿Qué hay aquí? A ver, acá habrá uno Aquí hay uno de los asesinos, me sabía yo ¿Saben qué? Como siempre Primero voy a hacer todas las atalayas Fuera de cámara Porque sería aburrido Y después seguiremos la historia Volveré Vale No hice todas las atalayas Hay un lugar en donde no puedo entrar Porque todavía me falta Creo que es parte de la misión también Así que ahora vamos a hablar Con esto de los asesinos Porque quiero ver qué pasa El asesino Sí, marrón Anto A ver qué ha pasado ¿Qué quieres inglés? Soy Edward Kenway Vengo a avisarte del peligro Y soy Ganes Todos sois iguales ¿Por qué has de advertirme? Mi vida está llena de peligro La cagué Yo sea el responsable ¿Qué te pasa? ¿Me debes una? Sí, te debo una De hecho Me vendría bien tu ayuda Para liberar a algunos amigos Que van a decir esclavos Hermanos Guerreros Esperanza de Cimarrones De acuerdo Necesito que te mezcles Con tus compatriotas Busca pistas Sobre el paradero De mis amigos Bueno Veré qué puedo hacer Te ayudaré Si así me dejas en paz Y me das una de las llaves Que necesito Entendido Escucha a los guardias Vale Buscaré a tus amigos Vamos allá Joder Tenían que estar Un poquito lejos A un lado Un lado Un lado Al parecer Voy a tener que hacer Todo un caminote Para poder verlos A ver Creo que puedo Aspiarlos desde las terrazas Ahí están Después Me dio de baja El vaga Por el viaje Resulta No Yo no tenía Que escoltar Al hombre Al norte No Al sur Norte Sin duda Era al norte A dónde exactamente Quieren llegar Estos tipos Eso El almacén En cualquier caso Es un esclavo Y lleva a grillete No es que vaya A salir corriendo Joder No Ahorita ya me van a Ya me descubrieron Debí haber ido Por el otro lado ¿Por qué no me habría ido Por el otro lado? Me descubrieron Debí haber mantenido Las distancias Perdonen Pero es que estaba ahí A ver Creo que Puedo hacerlo otra vez Por estas partes Aquí voy Genial Tenían que estar Lejitos ¿Por qué me dejaron Ser lejos De esos? A ver Ahí están los dos Solamente que No sé exactamente Cómo avanzar ahora Y después Me dio De Por el viaje Presunta Emporia Presunta Altas Borracho Solo tenía Que escoltar Al hombre Al norte No Al sur Norte El almacén Eso El almacén En cualquier caso Es un esclavo Y lleva grilletes No es que vaya a salir Comiendo No me ven No me ven No me ven Pero los escucho bien Otra ronda Mientras discutimos Sobre esto ¿Hagas tú? Acabo de perder Mi empleo Sí Escucha la conversación Ah Ahora ya sé A dónde voy A ir Tengo otra conversación Dicen que Están en un almacén Así que Así que tengo que Ir a buscarlos A ver Sí, sí amigo Lo siento Pero es que Tengo una misión Importante Para ayudarlos Ustedes Al mismo tiempo También Veamos El 70 Bah Tenía que estar lejos Parece ser Que también Tengo que escucharlos Me lleva Tendré que ir Por arriba Si es que Hay posibilidad De que no me vean Sería bueno Uy A ver Una Lo tengo ¿Para qué? No lo sé Para dar un castigo Ejemplar O algo así ¿Qué? Es lo que Es que Tiene que haber Un motivo A veces Es preciso Dar un escarpiento Jejeje Cuánta razón Llevas En serio Eso es una Mierda ¿A dónde Me llevarán Estos dos Idiotas A ver Solo tengo Que encontrar El El almacén Donde tienen Oculto A esa gente Y luego Lo salvo Y él me dará La maldita Llave Vamos Huevones Dígame Dónde van Yo no me quedaría aquí Las madres oyen No sé si me entiendes ¿No siguen? Debemos dar la alanda Mierda Atrapa a los guardias Mierda No, 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 no Tengo uno ¿Tenía que atrapar a los dos? ¿Dónde están? Tienes la información Que busco, amigo ¡No! He oído hablar de los tuyos ¡Asesinos! ¡No me hagas daño! Solamente estoy buscando A un esclavo ¿Sabes de alguien A quien retengan En particular? ¡Por favor! ¡No me mates! ¡Mi esposa! ¡Eh, hijos! ¡Vamos! ¡Dime dónde están! Mira cerca del molino ¿El molino? Muy bien ¿Ves? ¿A que era fácil? Ajá Aunque creo que nos van a Nos van a descubrir Casa Templarios ¿En serio es la tres? La otra era la cuatro El asesino Cimarron Cimarron ¿Así se dice? No sé Ok A ver Dijo que está cerca del molino No veo una Ah, acá está Perdón Es que no lo veo Vamos allá ¡Mierda! ¿Dónde es? Tengo que correr De este tipo Lo malo es que cuando La Le golpeas a uno De los guardias Automáticamente ya te dice Ah, está haciendo algo sospechoso A ver ¿Cómo sigue la misión De este tipo? O sea Sé que es una misión secundaria Pero es que es interesante Por el amor de Dios Es interesante Y todavía falta Buscar al otro Reclutamiento De Cimarrones Sé dónde están Ya sé dónde Retienen a sus hermanos Ayúdame a liberarlos No, amigo He saldado mi deuda Los asuntos de los esclavos No me incumben Dudo de que haya Un templario detrás Todo lo relacionado Con la libertad Incumbe a los asesinos ¿Cuál es tu precio? ¿Qué? A todo hombre Sin principios Le mueve el dinero ¿Cuánto necesitas? Venga Trato de encontrar Una llave Pertenece a un juego Que he sustraído A los templarios Las llaves templarias No las habían destruido No Entonces no soy el único Que sabe de ellas Si la encontramos Es tuya Hecho Trato hecho Busquemos a tus amigos Busquémoslos A ver si nos puede decir Dónde están Esclavos liberados Anto Oh rayos Me digan que me digan Perdón Por rato Si las rameras Podrían ayudarte ahora Si la verdad Es que si Sería bueno Que me ayudaran Esos tipos Esperar LB Ya saben Cómo hacerlo Matenlos No Mierda Pero no los mates Así Idiota Ay dios Aja No 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 Le va a disparar Cuidado Muérete A de valle Maldita sea Listo Soltar Está borracho Gracias Vamos A mi guarida ¿Dónde exactamente Es tu guarida? Ah Ahí Por ahí hay otros dos Vengan Hay que ir por el otro Hay que liberar A dos personas más Anto O sea Tú te llamas Anto Vuelve aquí Rápido Por aquí Están tus hermanos Por qué tengo que decirlo así Por lo que veo Está por ahí Despellejadlo De ataque Muérete 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 Listo Libérenlo Por fin Ve a la guarida Aún falta otro Hay que ir por él Si podías correr más rápido Sería bueno El otro está por ahí Vale Por aquí ¿Vale está tan lejos O qué carajo? Vengan rápido Está en una plantación Me lleva Debe sobrar con cautela La zona estará bien protegida Ya sabes cómo va esto Ocupa tu voz Sí, lo sé Lo sé A este le están golpeando Creo que puedo darle desde aquí A ver Tengo que Moverme un poquito Verga Ahí Tenle Mierda Este tipo puede ayudarnos Ya sabéis qué hacer Verga Cuidado Me golpearon duro Cuidado Uy Ya me tienen harto Estos tipos Libérenlo Debe ser anónimo Vale Ya está Ya está liberado Adelay Vuelve aquí Y él libera a tu amigo Y ahora ¿A dónde? Ha sido suficiente Por una noche ¿O es que acaso te gusta? Ja, ja, ja ¿Tienes la llave de templarios? ¿Qué pasa con la llave? El templario no ha aparecido Tendrás tu llave La próxima vez Joder No, Anto No hay una próxima vez Sí Cuando descubras tu conciencia O admitas lo mucho que quieres La llave Habrá una próxima vez De acuerdo Pero espero que me la des Declutamiento de cimarrones Vamos a la siguiente misión A ver ¿Dónde? Justo en el mismo lugar Aquí Ah, y el mensajero Otra vez No voy a atrapar a un mensajero Que después me puede joder Vale La otra misión Del asesino De Anton Tengo que ir a ayudarle Joder Lo que hago solamente Para conseguir una llave Que haya muchos Guardias aquí No me da mucha confianza Por aquí, por aquí, por aquí Por aquí, ahí está Eh, amigo Bajo ataque Has vuelto ¿Has traído tu conciencia? Quiero mi llave La paciencia es virtud No conmigo, amigo ¿Pero qué? ¿Esperas, compañía? Quizá tengas tu llave pronto Ayúdanos a defender la guarida Con los hombres liberados Está bien Pelearé contigo ¡Al ataque, mis valientes! ¡Hay que proteger el lugar! Creo que debí haber hecho eso bien ¡Ah! ¡Ah! ¡Mierda! ¡Al ataque! ¡Ah! ¡Listo! ¡Masiada calma! ¡No me gusta! ¡Atacarán de nuevo! ¡Diez malos antes del siguiente ataque! ¡Avanzad! ¡Oh, Dios! ¡Al ataque! ¡No me digan que hay otros atacantes Por ese lado! Pues sí, sí, los hay ¡Ah! ¡Mierda! ¡Ya está muerto! ¡Verga! ¡Ons! ¡Diez segundos! ¿Dónde se fue ese huevón? ¡No, no, no, no! ¡Ons se ha ido! ¡No entiendo! ¡Ah! Tenía que defender antes de que vinieran Ya entendí, ya entendí ¡Ya entendí! ¡Vale, lo siento! ¡Al ataque! ¡Ah! No te lo permitiré ¡Ah! ¡Ah! ¡Tenemos otro! ¡Mata a los que puedas Antes del siguiente ataque! ¡Vale, ahorita voy! ¡Joder, es que es difícil Hacer esto rápido! ¡Ah! ¡Aja! ¡Este tipo es un loco! ¡Tenemos a uno! ¡Corran! ¡Ahí vienen más! ¡Oh, rayos! ¡Ataque! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡No! ¡Aja! ¡Vale, vale! ¡Lo logramos! ¡Edward! ¡Me alegro de que aparecieras! ¡Siento no tener ninguna llave que darte, pero... La llave puede esperar ¿A quién hizo esto? He de darle una lección Sí El nombre del templario es Kenneth Abraham Abraham Lo hizo parte de la guerra contra los cimarrones Pero somos fuertes y no nos vencerán Lo intentaré Déjame idear un plan Casa Templarios 3 Misión 3 Bajo ataque Perfecto Entonces ahora tenemos que ir a por ese Abraham, ¿verdad? Eh... ¿Dónde estará el asesino? A ver... ¡Ah! Ahí está Aquí Vamos allá Así matamos a uno de los Templarios y nos conseguimos la llave A ver, por aquí por aquí por allá por acá Solo tengo que llegar rápido porque miren ya damos 39 minutos Es raro que haya llegado solamente a 39 minutos Eh... Y todavía me falta un culo A ver, a ver, a ver, a ver La treta del comandante Tengo un plan Pero no será fácil Abraham está bien relacionado y tiene medios Pero hemos dado con un hombre de su confianza Lo seguiremos hasta que nos revele a nuestro objetivo Déjame que acabe con su vida y aquí viene Verga Habrá que seguirlo Sigue al guardia Ten cuidado Abraham Atio Oh, oh Sigue a los guardias Señoritas Necesito sus servicios Sigan avanzando lo más rápido que puedan Mierda Olvidé a hacer algo Vengan, vengan, vengan Contrata a 5 grupos de bailarinas ¿En serio contraté a 5 ya? ¿Puedo unirme? Buenas noches Cuantos más Mejor Joder, no Joder Joder, no me jodan ¿En serio tenemos a un montón de guardias aquí ¿Por qué? Si me disculpáis tengo un asunto privado del que ocuparme antes de entrar Yo también Nos veremos allí Vale, hay que seguir a esos dos otra vez No, no voy a distraerlos a ellos todavía Parece ser que mi compañero está por allá Cuidado No es nada estúpido ¿Qué onda? Tenemos que seguirlos La verdad es ¿A esta noche? Sí, acabo de hablar con él Está por aquí en alguna parte Lo hemos tenido todo el tiempo delante de nosotros Jamás he conocido soldado tan astuto como el cimarrón No me extraña que haya un puesto más resistencia que ningún Vale, tenemos que atraparlo Amigas mías Ah, no, a ese no Tengo que hacer que distraigan al otro a los que están ahí guardaditos No, 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 no vayan con él Distraiganlos Distraiganlos Me lleva Blanco incorrecto Abraham está en otra parte Poder Rápido, 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 rápido No es él, ¿verdad? Ay Me va a encontrar Tengo tres tipos aquí Vete, 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 vete Vete, vete, vete Joder, joder, joder Es que aquí hay otro aquí y si me ve estoy jodido Tengo que escapar de este lugar Vamos ¿Por qué nunca se largan? En serio Mierda Joder, joder, joder Joder Ahí Lo tengo Asesinar Muerte Lo tengo Cuántos años llevamos luchando Tus hombres en las montañas sin apenas armas y mi ejército resplandeciente Aún así vives Y yo perezco Sí, pero es que yo tengo el sigilo de mi Es cierto Soy sigiloso como asesino Vale Está muerto Tiene la llave Veamos Ajá Tercera llave Solo Solo me falta una más Uy En la zona Escóndete Ay Mierda 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 Van a dar la alarma Me llevan No me gusta que den alarmas Quítense 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 Venga Venga Lárgate Lo logré Misión 4 La treta del comandante Armadura templaria Completa la casa de templarios para conseguir las llaves y desbloquear la armadura templaria 3 de 5 Lo sabía Me falta todavía bastante Vale Entonces ya completé la misión de este tipo ¿No? Parecería bueno mejor ir a desplazamiento rápido No sé si se puede ir a desplazamiento rápido de esa manera pero bueno voy ahí desde acá Bueno Entonces ya hemos completado otro compañero asesino salvado Ya hemos conseguido 3 3 La verdad no me acuerdo que haya conseguido un segundo Allá voy Vale A ver Ahora lo que tengo que hacer es ir a ver a mi compañero que está de este lado Hola vendedor ambulante Este es el plan Torres se reúne con Prince lleva una parte del rescate y le dice que el resto está por llegar Cuando veamos al sabio tú traes el resto del oro haces el cambio y te vas Yo estaré vigilando cerca No, Kengo y lo planeaste tú solo arriesgándote a perder la confianza de tu gente Me enferma pensar que puedas negociar con ese esclavista No Cuando tengamos al sabio seremos ricos No, si el maestro Kidd llega hasta él primero ¿Qué? ¿Kidd? Mierdas No, 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 no Tú no Sí, ya lo sé Amiga Amigo Maldita sea ¿Por qué digo eso? Tú solamente tranquilo y no la cagues Si encontramos al sabio logramos nuestro objetivo ¿Cuánto hace de nuestro último encuentro señor? ¿Un año? 18 meses La primera vez que me describiste a este tal Robert fue en noviembre de 1715 Veamos hasta dónde llegamos Ah, sí Mucho ha llovido desde entonces Por ejemplo ya nadie me llama gobernador Dejé ese cargo el año pasado Vamos No lo sabía No me vas a joder el plan Veo muchas iglesias en ti Mata ¿En serio? los ingleses a convertir a sus esclavos a los de cristian Muerte Mata guardias a tu dios con bombas de humo ¿No es un pecado esclavizar a un semejante cristiano? Ay dios por ahí Tengo que evitar que me vean a toda costa Hay otro ahí arriba Me lleva 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 no joder joder No quiero decir que crean el gran natural de todas las razas o sexos, pero sin duda, los hombres más aptos deben... Mierda, 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 mierda. La verdad es que sí. Pero tú y yo, ancianos como somos, no viviremos para ver ese desgraciado día, así que quiero estar conmigo. Me cago en... Claro, como estoy en territorio... Muerte. Tengo que evitar problemas aquí. Sube, Eduard, sube. Ven acá. Me falta uno. Ya, bueno, eso no lo voy a conseguir porque uno ya no lo he matado. Vamos, sigan. Que sea por la virtud. Es lábil. Ja, 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 Torres. No tengo deseo alguno de malgastar mi día charlando sobre esclavos y sus lamentables costumbres. Ocluyamos esta transacción y celebremos con nosotros. Solo tengo que llegar a él. Vale, a uno ya lo han sacado. Solamente queda el esclavista y Torres. Es cierto todo lo que se dice de ti. Fuiste gobernador en Florida durante un tiempo. Sí, pero dejó el cargo. Sí, así es. Desciendo de una familia con varios funcionarios y muchos políticos. No tienen una familia con otros. Sí. Siempre me ha tentado la idea de entrar en política. Pero creo que tengo demasiado dinero y ya soy demasiado viejo. Sí, sí, como tú quieras, idiota. Hablando de todo un poco, Prince Me han dicho que estabas con Henry Morgan El día que saqueó Panamá Fue en 1671, ¿verdad? ¿En Panamá? Sí, es cierto Pero no sobreestimemos el honor Que se frago ha llegado en el campo de batalla Aquella escarabuza fue terrible Y supuso una gran pérdida de dinero y recursos Me lleva, no voy a poder subir ahí Tardé muchos años después de aquello En empainar mi espada A cambio de empresas mucho más seguras Y rentables Así es como se gana dinero de verdad Y deja que te diga algo El honor que se compra Mierda, mierda, mierda Tengo que estar muy... Comenzado de caminar Falta mucho No, es justo ahí Sabes, debemos tratarnos como iguales No confío en los templarios más de lo que te confías en mí ¿Qué le pasa a este tipo? Creo que está teniendo una trampa ¿Dónde está el... Sabio? ¿Dónde está? Por el dinero supo Por la obscena calidad Algo no anda bien Solo no, sin compañeros He llegado a bordo de un bergantín mercantil británico Algo no está bien Es el momento No No, hasta que veamos al sabio ¿Qué tal si lo está jodiendo? Aquí no nos ve nadie, Torres Quiero ver el dinero Esto es solo una parte del rescate El resto está cerca Me apena mucho traficar con un hombre de mi propia raza por dinero, señor Torres Dime de nuevo ¿Qué ha hecho ese tal Roberts para ofenderte tanto? ¿Es esta alguna forma de piedad protestante que desconozco? Eres un supremacista blanco, hijo de puta Puede que otro día No La próxima vez Comprueba que no nos siguen ¡Prendedlos ya! ¡Mierda! ¡No! ¡Joder! Nos han visto ¡Ah! ¡Has aluminado mi casa, Kenway! Por una causa mejor ¡Ah! ¡Au! 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 ¡No! ¡Kid! ¡No lo hagas! ¡Joder! ¡Pude! ¡Kid! ¡Detente! ¡Kid! ¡Maldita sea! ¡Vuelve aquí! ¡Kid! ¡Esta vez no, Kenway! ¡Kid! ¡Vamos! ¡Podemos solucionarlo juntos! ¡Mierda! ¡Tuviste tu oportunidad! ¡Kid! ¡Maldita sea! ¡No ves que tu venganza te ciega! ¡Guarda tu hoja, Kid! ¡Te ciega la venganza, Kim! ¡Jim! ¡Jim! ¡Detente! ¡Detente, Jim! ¡Mierda! ¡Odio cuando hace ese girito! ¡Aaah! ¡Maldito seas inútil! ¡Quítame las manos de encima! ¡No puedo dejar que mates a esos hombres! ¡No hasta que encuentre al sabio! ¡Llevo unas semanas siguiendo a ese cerdo y mira por donde hoy me encuentro! ¡No con uno, sino con dos de mis objetivos! ¡Y tú me los arrebatas! ¡Paciencia, hombre! Tendrás a tus presas. ¡Cuando encuentre al sabio! ¡Me ayudarás a matar a Prince! ¿Entendido? ¡Ya! ¡Joder, hombre! ¡Me olvidé conseguir una última, pero es que ya lo habían matado! Mata al artilleros y me faltó uno para matar a los guardias, pero ya eso no puede hacerlo. ¡Ay, conseguí! ¡Gracias por tu opinión! ¿Qué? ¿Tengo que dar opinión también de esta madre? ¡Ay, Dios! ¿En serio estábamos a punto? Vale, a ver. Tenemos otra misión que está aquí cerca. ¿Es ahí arriba? ¿Por qué? Será mejor que vaya hasta allá a hacer la misión de una vez. O sea, sé que es una adegua, pero es que... Sé que es una desgracia, pero... Si no lo hago ahora, tendré problemas más adelante. No, me refiero a por mi disco duro. Miren, ya estamos a 277 GB. Y es porque todavía no he subido ni el capítulo 1 ni el capítulo 2. ¿Cómo era para llegar hasta allá arriba? No me acuerdo. Era por acá. Pero había que correr. Vale, sí, sí. Por aquí, por aquí, por aquí. A ver. Genial. Tenemos que verle ahí arriba. Pues bien. Hagámoslo. Habrá que subir como un puto loco. Y habrá que hacerlo rápido, aunque no sé por dónde es. A ver. Creo que era por acá. Es que he subido aquí antes porque era un atalaya. ¡Soy idiota! ¿Por qué no usé el atalaya? Ay, Dios. A ver. Ah. Por fin te encuentro. Sin tripulación. No sería mejor vernos en una taberna. Vine a Kingston persiguiendo a un hombre. No estoy aquí para emborracharme. Ja, ja, ja. Podríamos unir nuestras fuerzas. Tú quieres a Laurence Prince. Y yo a su prisionero. Y yo quiero... También vamos tras el sabio Edward. Mira con quién te metes. Que gane el mejor, pues. Ajá. Después de toda la mierda. Los guardias patrullan la propiedad de punta a punta. Me parece que usan campanas para dar la voz de alarma. ¿Lo ves? Allí. Sí, ahí lo veo. Tendremos que inutilizarlos antes de avanzar más. Con tantos hombres alrededor no podemos confiar solo en el sigilo. Yo haré lo posible por distraerlos y llamar su atención. Mientras tú tratas de liquidarlos. No te llamas James, ¿verdad? No todos los días. Vamos. Joder. Pues vamos allá. Ay Dios. Usa los dardos enloquecedores en los brutos. Usa dardos matogáticos en los artilleros. Vale. Creo que me voy a tener que usar esto. ¿Alguna idea? Ay Dios. Por favor dime que caigo ahí. Por favor dime que caigo ahí. Lo único que te pido. No, 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 no. No soy tan valioso. No soy tan valiente. A ver. Creo que puedo saltarte de aquí. Ya voy. Si ves a Prince antes que yo. Mátalo y quizá obtengas una recompensa por ello. ¿Entendido? De acuerdo. Pero si eres una mujer. Dios, Edward. Ahí tienes a tus dos guerreros. Y hay uno más allá arriba. Mierda. Y ese tipo de ahí a dormirlo. Mierda. Uno menos. Mierda. Quedan bastantes por si no te has dado cuenta. Mierda. No. Hagas bulla, idiota. Uno está dormido todavía. Hay dos campanas todavía por aquí. Y hay otro artillero por esa parte. No puedo permitir que me vea. 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 Ven acá. Tú también duérmete. Rápido, 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 rápido. Tenemos otro. ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Esto es un cajón! ¡Esto es un cajón! ¡Intruder! ¡Alejate! 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 Voy a llevar a ese bruto ¡Enloquecete amigo mío! Ahora van a ir a matarlo mientras yo estaré ocupado por esta parte ¡Rápido! ¡Listo! ¡Joder, joder, joder, joder! Campanas lamas, campanas saboteadas. ¡Alarm! ¡Me ayúdame, damas! La alarma ha sido cortada. ¡Vamos! ¡Mierda! Tengo que evitar que me vean. ¡Correr! Ya he conseguido destruir todas las alarmas, justo a tiempo. ¡Mierda! Uy, eso estuvo cerca. ¡Os lo ruego! ¡Me han herido! ¡Ayudadme! ¿Cuándo no he visto eso antes? ¡No, cuidado! ¡Es una rosa roja, amigo mío! Lo sabía. ¿Por qué siempre en películas o en estas cosas las mujeres sexys son que son viudas negras? O sea, pueden matarte, son letales. Las mujeres guapas son letales, como dicen algunos. ¿Eh? ¡Marlo! El señor Prince os quiere despiertos esta noche. Dice que unos tipos andan buscando problemas. ¡Sí! ¡Sí! Y tú vas a ser uno de ellos. Puedo escapar por ahí, pero quisiera ir a la atalaya primero. ¡Mierda! ¡Vienen unos por ahí! ¡Tengo que curarme! ¡Más rápido que enguey! ¡No sube más rápido! ¡Mierda! 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 Ahí creo que esta ahí. Ese esta ahí. Ven aquí, ven aquí Mata a Lauren Prince Ven acá No hagas líos Bien, 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 bien Me quedo con esto Y evito los problemas Mierda Muerte, pendejo ¿Por qué me estás acechando como un buitre? ¿Deseas hacer sufrir a un viejo? ¡Pódrete que eres un esclavista! Una buena dosis de sufrimiento, Prince Supongo que es un justo castigo Malditos criminales Siempre con vuestra presuntuosa filosofía Vivís en el mundo Pero no podéis manejarlo Te equivocas sobre mis motivos, viejo Solo busco algo de dinero Sí Igual que todo el mundo Busca sobrevivir a este mundo asqueroso Ya lo eliminé ¿Qué pasó? ¡No! Me acuerdo de ti El templario de La Habana No soy un templario, amigo Solo era una treta Estamos aquí para salvar tu pellejo de ese esclavista Exacto Salvarme Trabajo para el señor Prince ¿Qué? Entonces creo que sirves al amo equivocado Planeaba entregarte a los templarios Sí Uno ya no puede confiar en nadie ¡Cuidado! ¡Joder, no! ¡Dio a la alarma! ¡Roberts! ¡Roberts, maldita sea! ¡No! ¡Joder! Con lo que me jodí para llegar aquí ¡Ya lo sé, mujer! ¡Corre! ¡Corre! ¡Maldita sea, maldita sea, maldita sea, maldita sea, maldita sea, maldita sea, maldita sea, hay un montón! ¡Ajá! ¡Ese de dónde puta madre salió! ¡Tiene un golpe claro! ¡Tengo que ir! ¡También nos conseguí en la huevada! Aún estamos en zona muy jodida ¡Muerda! ¡Me atraparán! ¡Hay demasiados! ¡Ay, ay, 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 ay! Tendré que usar mis bombas de humo No tengo muchas, solo tengo dos bombitas ¡Corre! ¡Se anónimo! Sí, hay un montón de tipos en buscándome No creo que pueda volver a ser anónimo ¡Ay! ¡Ajá! ¡Ah! ¡Ya me tienen harto todos ustedes! ¡Ah! ¡Ah! ¡Muérete! ¡Déjenme en paz! ¡Yo estoy aquí! Tu hombre ha vuelto a escapar, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! Roberts es un diablo Con una insólita aversión Por la amabilidad Supongo que hoy he perdido a dos hombres Dime ¿Cómo te llamas realmente, chica? Sí Mary Reed Para mi madre Mary Reed Y también para mis amigos Ni una palabra a nadie Ok O te despojaré de tu hombría De acuerdo, de acuerdo Calma Joder Después de todo lo que he pasado Roberts es un enemigo Misión completada Secuento, recuerdo tres Sin tripulación Al menos conseguí el 100% Eso es bueno Sigamos avanzando en esta historia Porque nos falta un culo Y ese es un pájaro Consigue una racha de 7 asesinatos a enemigos ¡Viva los asesinos! Ok Creo que Ay, no quería hacer eso En la misión nueva No sé dónde chuche está Porque no hay nada en esta parte del mapa Lo que quiere decir que tal vez es fuera, ¿verdad? Me falta conseguir un montón de estos barcos, ¿ah? Me falta un culo Mmm Estoy buscando Pero no lo encuentro Vale El diablo Me imagino que va a ser en el barco Vale, haré un viaje rápido No puedo hacer un viaje rápido Me lleva Aún me dicen que falta Ah, las atletas están en esta parte de la isla Eso no lo sabía Eso no lo sabía Quisiera hacer un viaje rápido Pero tampoco me dejan estas partes Tendré que ir de acá nomás No me queda de otra Vale, entonces hay dos viajes rápidos Que no he visto que están cerca de ese lugar Ah, ya voy Me faltan Un secreto Bueno, bastantes secretos Tengo Una taberna Me faltan dos atalayas Que ya sé dónde están Que no he visto Pero antes de irme Tendría que ver al mercader Porque quiero conseguirme bombas Me falta munición bastante A ver Espada Pistola Munición Balas Está lleno Llenar completamente esto También quiero llenar esto Los dardos narcóticos Y las bombas de humo Porque las voy a necesitar Listo Pudete, buen friend Vamos al barco Estoy aquí, chicos No se preocupen Tengo que ir al camarote O qué exactamente Creo que tenía que agarrar el barco Creo, ¿no? Sí, creo, creo que tenía que agarrar el barco Bueno, nos largamos de este sitio Hemos matado a un templario Pero aún nos falta un culo El capitán al timón Sí, vámonos Navega al mar No sé a dónde nos llevará esta historia Pero a ver si nos dice qué exactamente Porque todavía nos falta Conseguir los atalayas de este sitio Y aún me faltaría un montón de cosas más ¿A dónde exactamente nos vamos? Estamos Joder, de nuevo aquí Vale, pero al menos estamos cerca Vamos a ir a un desplazamiento rápido otra vez ¡Aleluya, hermanos! Aunque la verdad no quería haberme ido de ahí Porque quería salir a la atalaya Y quería destruir más barcos Porque hay un montón de lugares que puedo destruir Vale, vamos a quedarnos por esta parte Aunque se guarde Ya hemos llegado Nassau Ya pasó otro año Enero de 1718 Ponme un ponche de ron ¿Y dónde voy a encontrar huevos frescos en este agujero? Aquí no hay más quemeados e insectos Cierto, pero lo arreglaremos Hermosa dama ¿Cómo la llaman? An si están sobrios Fulana si están borrachos Pero jamás dama Bueno, garbosa ¡Ay, amigo barbosa! Estás borracho ¿Qué pasa? Es una artimaña para aplacarnos Mientras se aprestan a atacar Nassau Ya verás Es ninguna artimaña, Bain Se lo oí decir Al grasiento Capitán Bermudeño Todo pirata que así lo quiera Recibirá el perdón Sea o no una treta Los británicos pueden volver a Nassau Y vendrán armados Necesitamos un plan Acompáñanos, Kenway Se avecinan problemas Sí, ya sé de qué se trata Es ese decreto del rey Lo vi en esa serie de la... De la nuestra bandera es la muerte Se trata de que los piratas podrán ser perdonados por todos sus crímenes Si se unen a la armada contra la guerra de los británicos Propongo que pasemos desapercibidos Nada de saqueos o violencia Intentemos no despeinar las plumas del rey El mantenimiento del plumaje del rey no me concierne Lo hará cuando envíe a sus soldados a limpiar esta isla de malas hierbas Mira a tu alrededor, hombre ¿Merece la pena morir por esta cloaca? Sí Es nuestra república Nuestra idea de una tierra libre para hombres libres ¿Recuerdas? Quizá abunde la inundicia Pero no sigue siendo algo que merece la pena defender No estoy seguro Cuando contemplo los frutos de todos estos años de trabajo Solo veo corrupción, indolencia y diotez Entonces no hay mucha diferencia entre esto y Londres, ¿eh? Zach tiene razón, caballeros A rasgos generales no lo estamos haciendo tan mal Es cierto De principio hay sol, ron y diversión sin límite Quizá Nassau tenga buen aspecto desde la distancia Pero su corazón está tan podrido que no lo soporto Ven, la enfermedad puede curarse Con la medicina adecuada Buen punto Pero es imposible revivir un cadáver No puedo creer la mierda que sale de tu boca ¿Por qué no pides el perdón y acabas con esto de una vez? Pada, los dos Podemos satisfacer ambos objetivos si colaboramos Hallar las medicinas para aliviar nuestros males Pero de forma que no atraigamos a los británicos ¿Cómo? Si pudiera saber cómo evitar ese problema Pero... La flota española hundida hace dos años Llevaba un poco de medicina en frascos de cristal Necesitarás una campana de buceo para bajar allí Si, pero con algo de dinero y unas cuantas mercantías Conseguirla no será un problema Oh, venga, ¿en serio? Buscaremos esas medicinas sin armar líos ¿Está claro, Thatch? Si Reúnete conmigo junto a los restos del naufragio en cuanto puedas, Kenway Está bien, lo haré Recuerda, Thatch Los cañones bien mudos ¡Que te den, Ben! ¡Ay, Thatch! Vale Puedes vender tus certilugios y toda esa cosa, vale Lo que me pide es que compre esa campana de dormir Compra la campana de buceo Vale, por fin me van a dar la campana de buceo Después de tanta huevada que tuve que hacer Eh, amigo mío, necesito una campana de buceo La tienes Munición Está lleno todo Pistolas A ver, ¿han mejorado las pistolas? Pistola de cañón Eh, lo reduce, lo reduce De eso ya lo tengo ya, la pistola de cañón No, no, no Espadas ¿Hay alguna espada buena ahora? Nada, 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 nada Este está igual, es la que tengo Ah, esta es mejor La mejora, velocidad, cambio Rompedor de oficiales Vale Lo voy a llevar al rompedor de oficiales Pistolas Ninguna es mejor como la que tengo Atuendos Obras de arte Vender cargamento Vender productos Eh Comprar productos No, esto es otra cosa No, esto es otro sitio Verdad Lo que tenía que buscar era de los barcos Esto es para mi persona Tengo que buscar el de barcos Comprar la campana de buceo Es aquí ¿Cómo voy a adquirir tus necesidades? Tengo que buscar el de barcos Comprar Mejor para Jackpok Eh Me quiere previo plano casco elite Oh joder En serio tengo Juego de caños de elite Vale Eso creo que lo puedo conseguir Eh Robando cosas ¿No? Sí Tengo que buscar los cañones Cosas de elite Acá está Campana de buceo Lo tenemos Eh Creo que había conseguido una de elite Pero no me acuerdo que era Acá está Fuerza de arpón Costa del arpón Fija el daño Fija la presa Esto lo había conseguido En uno de los Conseguí de 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 ¿Cómo se llama? De No me acuerdo ¿Cómo se llama? Era De un mapa de tesoro Eso es por ahora Todo por ahora Vale Entonces Para ir a la campana de buceo Tengo que ir a estos lugares Caravana de ojo del diablo Y todo esto ¿No? Gracias Madrita sea Creo que se está bugeando Ya, ya está Vale Entonces Ahora ya tenemos Lo que faltaba ¿Qué es lo que me falta Acá en Nassau? Creo que nada Pero acá ya no hay Misiones de asesinos ¿No? No, no hay nada Ya Creo que voy a dejar Esta limpieza hasta aquí Voy a seguir avanzando Conseguir esos barcos Si es posible Pero espero que os haya gustado Hasta la próxima Bye, bye